¡Bienvenido a Fabián Marquizio! ¡Un gusto! ¡Qué lindo! Porque estábamos mirando más los juguetes cuando éramos chicos. ¡Batman de los 60! ¡Batman de los 60! ¡Con las panzas! ¡Adam West! ¡Frac! ¿Y sé que no solamente vos guardaste juguetes, sino tu esposa también? Todos. Ese era de ella, que lo miraba y tenía los discos. Claro, los discos girando iban a figuras. Y era todo una película, ¿no? Era Instagram de... Pero vos esos juguetes los guardaste pensando en algún día tener hijos y restárselos y eso, ¿o no? No, no. Es como una joyita que le tenés. No, nada. Además, lo fuimos encontrando. Después. Después. ¡Mirá esto! Aquí ella tiene una maquinita, que es el del bar, ¿viste? ¿Te acuerdas que hacía? ¡Piu! ¡Piu! Tenías que pagar, matar una... Sí. Le daré a la cerveza y no... ¡Piu! Yo soy muy pobre, Fabián. No era nacida. Los niños aman, además, ver los juguetes cuando era nacido. No, 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 no. A partir de darle... A ver, ¿cómo se usa esto? No, a veces la cara... Bueno, a veces me pasó con un cassette. Que todo está claro. Le doy el cassette y me hacía... ¡Ay, mi amor! No, le digo, esto se ponía, papá escuchaba música. Y el otro día, buscando unas cintas viejas, encontré un reproductor de mi padre. ¡Ah, qué lindo! De cinta. ¡Pá! Que hay unas filmaciones de mi hermana de hace mil años y... ¡El super ocho! ¡El super ocho! ¡Ay, maravilla! Lo puse, puse la cosa y vinieron... ¿Qué es esto? ¡Papá, papá tiene un cine! ¡Claro! ¡Ay, pero qué divina la inocencia y que igual ahora tener un cine en tu casa... ¡Claro! ...igual está de más... A ver, me tienen que pasar el proyector así en la pantalla y no podían creer. ¡Ay, qué lindo! Iban y tocaban la pantalla y me decían, ¿qué pasa? No, azúcar, la cartulita. Sí, Fabián, ¿y qué recuerdas detrás de esa niñez de cuando comenzaste con la música? ¿Qué edad empezaste? Bueno, empecé ya ni me acuerdo. Empecé muy chiquito. Yo a los ocho años canté por primera vez. Porque mi familia, sobre todo mi hermana, fue una gran influencia. Mi hermana era de medios, pianistas, cantantes. Vivo en España ahora hace tiempo. Y ella tocaba y cantaba y yo era el chiquitito que cantaba al lado. Y claro, y después mi cuñado también era guitarrista y tenía un grupo de folclore. Mi familia siempre se dio eso. Entonces, claro, cuando empecé a cantar con ocho, nueve años, era... El prodigio. Daba swing porque era el chiquitito que canta. Iba yo, la, 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 y cantaba. Y entonces, para mí fue una cosa muy natural. El hecho de cantar, tocar la guitarra, componer. Este, siempre fue un lugar natural en mi familia. Y cuando decidiste de repente partir a... Estuviste trabajando en Argentina. ¿Cómo fue que sucedió eso? Eso sucedió por casualidad porque me enamoré perdidamente de una Argentina. Y este, y dije, hasta acá llegué. Me voy, la busco. Me fui, me fui, todo. Yo era, yo era todo lo contrario. Yo era un tipo rebelde que no quería ser músico. O sea, yo era... ¿Al revés? Sí, era al revés. Yo quería ser un profesional. Estaba abogado y... Claro, no, yo quería ser un profesional en contra de todo. Renegabas de eso. Quería ser biólogo. Estaba totalmente seguro de ser biólogo, trabajar con animales, ser ecologista. Igual eras bastante hippie para ser profesional. Sí, sí. No querías ser abogado. Biólogo, tal. Todo se dio. Después, me voy a ir a Argentina, empiezo a tocar, todo, todo. Pero siempre era, voy a revalidar las materias para hacer la facultad. Yo nunca terminé el liceo. Y este, voy a... Pero, pará, pará. No terminaste el liceo y querías revalidar la facultad. Claro, no, 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 no. Era un hippie horrible. Y me voy a Argentina y yo qué sé, y bueno, tengo que hacer las materias del liceo acá para hacer la facultad acá. Me vuelvo, ¿no? Voy a hacer la facultad. Y cuando tenía 25 años, estaba en el Fray Mocho con un amigo tomando la rapa. ¡Fray Mocho! Tomando la rapa. Fue mi momento de salir al placar. Salí al placar ahí. Yo ya tocaba por todos lados, tocaba con todo el mundo, hacía cosas, pero siempre estaba hablando de... Pero siempre proyectando de... La facultad, que cuando yo sea biólogo... Esto es un momento, claro. Esto es un... Estoy haciendo unos mangos, tocando la guitarra. Mientras tanto... Mientras tanto, me cubro tocando la guitarra y cantando por ahí, pero... Y me acuerdo que tomamos dos o tres vasitos de grapamiel y en el... Esta, si de grapamiel... Pero era para calentar la guitarra. Claro, me dice, sos músico, me dice. Salí de... No vas a ser biólogo nunca, sos músico. Hace años que viven la música, todos sabemos que sos músico. Tenés razón. Los borrachos dicen la verdad, dicen. Y me asumí. Le dije a todos, salí, fui a mi casa y digo, soy músico. Me imagino llegar a tu casa y confrontar, ¿no? Y decir, mire, les tengo que... Claro, además todo el mundo ya lo sabía. Todo el mundo ya lo sabía. Todo el mundo ya lo sabía. Y uno tiene que ser uno. ¿Y cómo fue, Fabián, cómo fue tocar junto a Papo? Pa, alucinante. Fue un proyecto, en aquel momento, aquel estaba en un proyecto como creando una cosa nueva, como una banda nueva y armó. Y para mí, yo era un guacho muy chico, era chiquito, tenía 21 años, 22 años. Venía a tocar en bares, en Buenos Aires, en lugares, en bandas. Y claro, estaba pasando en un momento medio oscuro aquel. Pero en realidad fue muy lindo porque los músicos tenían todo un... Fue mi primera experiencia con músicos de primera línea. Y de escuchar cuentos como, mirá, escuchame, te acordás cuando vine Baby King y me dice... Y te hablaban de esos tipos, ¿viste? Yo me acuerdo cuando tocamos el Alligator Festival, que fue un festival en obras, que fueron todos luceros, toda una cosa bestial. Y pasaba Kathy Webster y Baby King y Coco Taylor y todo lo... Viste, y era una edición, me encantaba el blues en aquel momento. Y Baby King, que fuiste telonero después. Claro, y además me pasa a instancia de Papo esa cuestión, que fue alucinante. Porque Papo me consiguió, yo tocaba con una guitarra coreana. Entonces, Papo me consiguió una guitarra que yo admiré toda la vida, que fue la Gibson Lucid. Pasábamos por un lugar que se llama Blues, en Buenos Aires, siempre estaba la Gibson Lucid ahí puesta. Y yo digo, papá, mirá, una Gibson Lucid, el sueño de mi vida. Y un día me hicieron una cama tremenda, me empezaron, che, eso suena horrible, no vengas más con esa guitarra. Yo tenía 20 años y era todo tipo de 40. Y me empecé a sentir horrible, me empecé a sentir horrible. No, no, porque no se puede tocar con esa guitarra. Estás tocando en un lugar serio, estás tocando en una guitarra coreana, que era pantosa y tal. Y en un momento me acuerdo, después, me fui. Y me decían, vení, vení, no te calientes, no te calientes. Vení, andá, andá a buscar una guitarra que... Agarrá otra de ahí del depósito, viste, como que hubiera un depósito de la guitarra. Y cuando fui, estaba la Gibson Lucid. Ay, no. Ah, casi me muero. Y yo digo, esto que es la viola con la que toco hasta el día de una negra. Es que esas violas son eternas. Es eternas, yo la amo. Como un primer amor. Bueno, pero al otro año, o a los dos años, yo me vuelvo para Uruguay. Y a instancias, un poco de papo y de la producción y yo qué sé, se contacta conmigo, que a mí no me conocía ni el loro, era nadie. Y me llama y dice, hola, sí, queremos, somos de la producción, queremos invitarte a que abrace el espectáculo de B.B. King. ¡Uuuh, champo! Y yo, a mí, le digo, vos te has confundido. Sí, sí, sí. Entonces, voy con mi guitarra igual a la de B.B. King, a abrir el recetal de B.B. King en el año 98, en aquel momento. Y este, y claro, y toco, y el de la producción me dice, ¿por qué no bajás a saludarlo a B.B. King? Y bajo con mi guitarra, ¿no? Hola, maestro. Fírmela. Fírmela, por favor. Esto sí. Y claro, y cuando el morocho me ve la guitarra, fue como, ¡ah, Lucille! Y empezamos a hablar como que fuéramos hermanos. Sí, sí, sí. Ay, ¿por qué tenés una Lucille? Y papá, pero es un hermano. ¿Y qué amplificador usás? Y bla, bla, bla. Y bueno, la firmó, y hasta el día de hoy la adoro esa guitarra. ¿Y sigue la firma ahí? Sí, sí, está tapada con un contacto así. Eso te iba a decir, hay que cuidar eso, pero imagínate, B. King, no es chua. Totalmente ploteado. No, y fue una anécdota tremenda, pero después terminamos yendo a cenar con B.B. King. Yo estaba grabando mi primer disco en aquel momento acá, y me acuerdo que el bajista, el vikingo Lorenzo, me dice, decíle a, ¿para qué graben el disco? Le digo, ¿qué le decías a B.B. King? ¿Te graben mi disco? Claro, qué atrevito. Soy un carlito de Uruguay con 22 años. No, pero decíle a, no le importaba nada. Y fue y le dije, maestro, ¿usted lo grabaría? Bien en Uruguayo, me encanta, sí. ¿Eh? Claro, le digo, I'm recording a CD, do you want to pa 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 pa? Y el loco, o sea, me dice, puede ser, sí, sí, habría que conseguir un estudio ahora, empieza a hablar con la producción. Le pregunta al productor y al final el otro día se iba a la Argentina y me dice, no, sería muy complicado. Pero bueno, está. Por lo menos te diste la tuva ahí, ya. La exposición la tuvo. La exposición la tuvo, claro. No, digamos, él tiene, al lado le preguntaba, le decía, sí, sí. Está bueno, está bueno para la tapa de caras que Bibi King quiso grabar conmigo. Claro, quiso grabar conmigo. No, no lo hicimos. Claro, sí. Y no lo dejaron. No encontramos en pata. Claro, eso pasa en manantiales porque no lo hicimos en cuenta. Pero, ¿por qué te viniste? Porque contaste que te enamoraste como de loca o te fuiste para Buenos Aires. Pero después... Ah, y ahí te viniste enojado. El desamor no tiene más vueltas. Ahora. Y el desamor te volvió a Uruguay. Quedé ahí bollando un rato, tomando mucho yogur de cremado para superar eso. Y estuve un tiempo así en la noche bonaerense. Tenía 21 años, 22 años. Estaba en este ámbito, que es un ámbito bastante, digamos, pesado. Fuerte. Fuerte. Yo no estaba preparado. Traicionero. Sí. Y me acuerdo que siempre recuerdo que vivía en Buenos Aires en un apartamento y siempre cuento esa anécdota de que estaba... Había acostado muy tarde. Una situación bien de músico, de 2, 3 de la tarde, humo y oscuridad. Y suena el teléfono y veía mi madre. Ya. Mijito, ¿cómo estás? Te extrañamos a todos. Y yo escuchaba la voz de mi madre de un lado y veía ese espectáculo dantesco que estaba ahí sucediendo. Tengo que volver. Claro. Y digo, pa, mamá, me quiero volver. Me voy a ir. No le puedo hacer esto a mi madre. No, 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 mamá. ¿Vieron niños? Algo importante. Pero fue como una señal esas cosas. Yo estaba ya en esa situación. No era el momento justo. De noche, de mucha noche. De mucha noche. No fue de casualidad. Señales. Y de casualidad me llamó mi madre de un domingo al mediodía. Pero prescienden. Ya sabía. Y la voz de mi madre me apareció, te está en la baja. Y yo qué sé. Claro. Jaime, la Rambla. Jaime, la Rambla. Jaime, la Rambla. Jaime, la Rambla. El día. Yo digo, ¿qué estoy haciendo? Bajón. Claro. Quiero ir a Bajón. Quiero ir a lo gris. Quiero sentarme acá a la Rambla y hablar un poco de poder. Ahora, está buenísimo conocerte así, Fabián, porque en realidad vos sos muy activo en Twitter. Sabemos que, bueno, tenés tres hijos, tenés un hijo autista, sos el que reivindica hablar de autismo, que no es ningún cuco y que está genial y hablas mucho de la inclusión. Y uno no se imagina que era un roto hace unos años en Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo fue la transición? Bueno, esa canción que pasaron ahí, Piso Juguetes, habla un poco de eso y es un agradecimiento a mi compañera que hace casi 20 años que viene transformando a este roto en el padre de familia que es. Y ella no te hace llorar como la otra mugrienta. La otra era divina, pobre, pero era muy jovencito. Lo llevaba muy bien, ahora bailarina y bailé. Y este, era bailarina. No me interesa ella. Seguí hablando de lo que estabas hablando. Y ese proceso fue un proceso normal y natural. Creo que está bueno cuando los procesos son naturales, no cuando uno lo esfuerza. Cuando vos decís, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. De hecho te pasó con el ser bioquímico, biólogo. Exactamente. No es una cosa que, no, yo voy a hacer y hacer los planes. Yo como que fui aprendiendo que la vida te va llevando a lugares y que a veces cuando tratar de imponer un futuro es una de las mejores formas de generar frustración. En mi caso yo... ¿Cómo se genera la inclusión? Porque vos hablás mucho de la inclusión y creo que a veces tenemos la percepción de que somos muy inclusivos, guayos, y no sé hasta qué punto somos tan... Y no, todavía no. Por lo menos en este caso, en el caso del autismo. Yo obviamente no sabía nada. Falta mucha información. Yo, por ejemplo, hablo también mucho desde la persona que no sabía nada, que quizás era cero, inclusivo. Era un tipo de la noche, era un tipo que tocaba, que andaba, mochilero, hippie. Y luego me toca que mi compañera de toda la vida, que fue compañera también en esa etapa. O sea que eso es bueno de contar. Nosotros no solo formamos una familia y yo cambié... No, no, ella también fue compañera de mí en la noche, los viajes en la mochila. Y de pronto pasamos a ser padres, ella quedó embarazada y bueno, dijimos, bueno, vamos a cambiar nuestra vida. Es momento de sentar cabeza. Cuando nace Antonio y lo diagnostican con autismo, claro, y esto como es, nos encontramos nosotros mismos en nuestra propia ignorancia. La inclusión habla de ignorancia en general, la falta de inclusión. La falta de información, ¿no? Exactamente. Yo doy muchas charlas sobre esto y hablo y siempre trato de pararme mucho en... No es tanto discriminación, no es maldad. Es ignorancia. Porque a veces, es malo, me pasa esto. Es ignorancia. Es ignorancia. No se sabe. Por eso mismo hay que hablar del tema. Totalmente. Y bueno, no hay que negarlo. Exactamente. No, es autista. No, no. Totalmente. Y me parece que lo que está bueno, te debe pasar, es que los más chicos no tienen los prejuicios que tenemos nosotros o que nos han impuesto... Totalmente, ha cambiado radicalmente. Es que está buenísimo. Yo creo que amplia de los grandes problemas que le pasan a la sociedad son por ignorancia. Sí. En todo aspecto, en el aspecto de la mujer, en el aspecto infantil, en el aspecto del autismo, son ignorancias. Sí, las razas. Las razas. Que la información te da libertad. Exactamente. Cuando escuchás hablar a alguien mal de un país, generalmente nunca fue a ese país. No tiene ni idea, claro. Te dice, ah, porque los tal son así. Sí. Y yo le digo, mira, yo no estuve mucho tiempo en ese país y no los conozco a todos. O sea que no te puedo decir realmente cómo son todos. Generalmente esos comentarios parten de la ignorancia, parten de preceptos que te dijo alguien que, ay, yo repito. Entonces, nuestro enemigo principal es eso, es enseñar. Bueno, en el caso del autismo, por ejemplo, es una discapacidad o capacidad diferente, o como lo queramos llamar, muy desconocida. Sí. Es muy joven, es muy nueva. No, y además de todo, dentro del espectro autista hay diferentes tipos de... O sea... Exactamente. Uno no sabe cómo responder. Claro, podés tener cosas típicas, digamos, como de librito y cosas que no. ¿Cómo? ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes o cuándo les diagnosticaron que Antonio tenía autismo? ¿Se dieron cuenta ustedes que algo no andaba dentro de los carriles normales? Claro. Eso es lo que nos pasó. O sea, empezamos a notar que, claro, que no miraba, que no respondía, que no hablaba. Tenía dos años, ya no hablaba. Yo notaba que otros amigos míos que tenían hijos... Uno empieza a comparar. Exactamente, compara. Pero lo que pasa es que uno de los grandes problemas primero que pasa, que tiene que ver con esa ignorancia, es la minorización. La gente no te dice o no te habla porque piensa que te está ofendiendo. Claro. Yo siempre le digo a la gente... Y la negación. O por lastimarte. O por lastimarte. Todo el mundo dice, ay, che, es raro, pero no le digas nada, capaz que no, capaz que... Y yo aliento mucho a la gente a que cuando notan algo... Lo digan. Contacto, como nos dijeron a nosotros, mira, ojalá no sea nada, pero no notan en Antonio unas cosas, unos comportamientos. ¿Por qué no mejor? Porque el diagnóstico temprano es muy importante. Claro. En nuestros casos... Con la estimulación, sobre todo. Todos nosotros siempre nos minorizaban. Porque además yo preguntaba. Vuelvo al caso. Era un hippie, mi señora también. No teníamos experiencia de familia. Nadie te enseña a ser padre, nadie te prepara para ser madre. Y lo vas haciendo a los ponchazos y todavía te enfrentás a que, no sé, parece no responder como debería ser. Fabián. Y a lo duro que es eso, además, ¿no? Perdón, Martín. Claro. Y es duro. Y en realidad, yo le preguntaba a la gente. Bueno, y no lo notás que... No, nada que ver. No, divino. Pero no habla, tío. ¿No habla? No, pero la hija, el primo, el sobrino, el hermano, no hablaba hasta los siete años y ahora es abogada. Claro. Yo qué sé, te dicen esas cosas. Y la música... Te tratan de tirar para adelante o... Totalmente. No, no, esto es... Y vos es la esperanza, porque claro, vos te aferras a que a tu hijo tenés esa cosa. Hasta que un día... Por él y por vos mismo. Hay una cuestión de tu padre perfecto, de mi hijo perfecto, del ego, que uno dice, bueno, no, es divino, es bueno, es... Ah, no habla con nadie porque tiene personalidad. Pero, perdón, pero además de todo, es divino. Claro, exactamente. O sea, es divino y es bueno, pero tiene reacciones que de repente no son las dentro del rango normal, digamos, es horrible decir normal, pero bueno. No, no, pero se entiende. O lo esperable para tal edad y qué sé yo. Pero... Pincho, querés decir algo, querés contar algo. No, quería decir, la música ha sido funcional con Antonio, ha ido por el carril positivo a la hora de reaccionarse, ¿no? Bueno, eso fue un descubrimiento casual, en realidad. Yo, la música toda la vida fue una herramienta vital para mí, para todo, para expresarme, para desahogarme, para sentirme mejor. Y de pronto le empecé a cantar a él, le empezamos a cantar en casa y nos dimos cuenta de que él conectaba con nosotros cantando. Por una cuestión que después me enteré, después lo fui aprendiendo, digamos, que la música tiene patrones repetitivos, que son más sencillos de entender, que todo, la frase siempre es igual y uno no está cambiando. Por ejemplo, yo le digo, bueno, vamos al baño, Antonio, Antonio, tenés que hacer pis, Antonio, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y sin embargo, cuando canto, al baño voy, al baño voy, 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 es siempre igual. Entonces, para él es mucho más fácil de razonar o de entender esa acción con la canción. Pero a la vez también tiene un trabajo energético de cambiar la casa. De esa tarea de, bueno, dale, vamos al baño, tenés que dejar los pañales, esa cuestión tediosa, cambia la energía. Bueno, al baño voy, nos cambia a todos nosotros. No solo aprende él, sino que aprenden ustedes. Exactamente. Porque es un aprendizaje para todos. Y a la vez es muy importante, porque, por ejemplo, en el caso del autismo, pero cualquier ser vivo, cualquier persona, cualquier niño, cualquier planta, un animal, lo que sea. Responde positivamente a un estímulo. Exacto. O sea, responde ante la energía positiva. Yo a veces le digo a padres y todo, no hables de su problema delante de él o no te pongas... Claro, claro. Se percibe eso. Seguro. Él siente que es una carga, él siente que capaz que no entiende lo que estás diciendo, pero él siente que hay algo que está mal. Entonces, primero, sentíte bien tú, sentíte orgulloso del niño que tenés, de la familia que tenés. Y cuando tenés un hijo autista, asumís, porque hay que asumir ese hijo como es así, porque cada hijo tiene su cosa, ¿cómo se deciden a tener más hijos? ¿Les dio miedo? ¿Dicen, bueno, vamos a probar de nuevo? ¿Se dio naturalmente? ¿Nunca lo...? Sí, sí, nos dio miedo, sí. Este, bueno, el que quería tener un segundo hijo era yo, yo quería tener siete. Sigo queriendo tener catorce, pero me encanta, yo tengo un... Capaz que es un poco mucho. Es un poco capaz que me voy. Bueno, pero, este, cuando, yo siempre estaba seguro de que la vida, yo tengo dos hermanas a las que adoro y crecí con mis hermanas y para mí son como dos madres y la vida sin un hermano. Y Antonio no estaba diagnosticado y yo ya estaba bueno, pero... El mejor regalo para un hijo es un hermano. Claro, tiene que tener un hermano, tiene que tener un hermano, la veía sin un hermano. Y aquella me decía, no, pero no es un hermano, vivimos con el sueldo de un músico y nos asasa, no importa. Vos no trabajás, Fabián. Claro, sos músico. Y este... Si fueras biólogo. Y bueno, y vino Matilde. Cuando vino Matilde, este, y empezó a crecer, vino el diagnóstico de Antonio, etc. A mí me, yo sentí, y viéndolo en el ámbito de la discapacidad, vi mucho la hermana con su hermano con discapacidad, siempre. La caracción. Siempre la hermana con eso y yo empecé a sentir como, bueno, en algún momento yo voy a ser mayor, vos también, Antonio, Matilde, los dos, un tercer hermano. Y este, y aquello, ¿estás loco? ¿Qué no te doy por aquí para la leche? Y este, y yo, y bueno, dale, dale, y bueno, pactamos en que si venía, venía. Y vino Enzo, y vino Enzo, y es divino, porque los tres unidos son alucinantes, han ayudado mucho, tanto Matilde como Enzo, al desarrollo de Antonio, porque claro, para ellos es natural, es una cosa natural. Entonces, todo es natural, todo fluye naturalmente, y claro, uno tiene como cuidado de, ay, y ellos no, dale, pega, apresioná, Antonio, hace esto, no se cuesta. Y es que entonces va todo con una naturalidad muy linda que lo ha ayudado mucho a él. Por supuesto, ¿cuántos años tiene, Antonio? Antonio tiene 10, Matilde tiene 7, y Enzo tiene 3. Divino. Sí, divino, a veces duermo, pero es... Entiendo, te entiendo, perfectamente. Pero es divino, la verdad que es divino. Fabián, hablamos de la mini gira que vas a estar haciendo por Uruguay, ¿por dónde te vas a estar presentando? Bueno, vamos a hacer, yo normalmente oscilo entre las dos cosas, entre como mil laburos solistas, para adultos, entre comillas, y lo que hacemos con Villa Azul, que fue una propuesta que nació casual también, o sea, no era mi idea tocar los temas de Villa Azul, era el tema pasar caca y pichí, y este, claro, que duran un minuto cada uno, y salió una propuesta de decir, bueno, pero ¿por qué no lo tocan? Tóquenlo, ah, no... Y empezaron a pasar cosas con eso, de que se generaba con Villa Azul un espectáculo inclusivo, digamos, en cierta manera, donde todo el mundo entendía para qué era el espectáculo, qué pasaba, entonces, padres que se me acercaban y me decían, es la primera vez que puedo traer a mi hijo en Casital, que mi hijo puede cantar una canción, porque además todo lo que hacemos con Villa Azul lo preparamos para eso, entonces, digamos, que se pueda correr, el escenario está armado para que se puedan subir, hacer lo que quieran, gritar, todo el mundo entiende que si un niño grita, o mueve las manos, o haces cosas en ese espectáculo, no pasa nada, está todo bien, entonces, este, me empezó a gustar mucho lo que pasa con Villa Azul en vivo, este, lo que se genera, y empezamos a tocar por todos lados, ahora justamente, la semana que viene, el jueves, estamos en Colonia, en el Centro Cultural Afe, este, y el viernes estamos en Flores, en dos funciones, en el Teatro Artivas, después estamos en Tacuarembó, 7 y 8, el primero estamos en Maldonado, o sea, estamos viendo todo lo interior, se pueden informar en la página de Villa Azul, o en mi página. Y tenés que darle más bolilla a Instagram, Fabián Marquizio, y es muy activo en Twitter, que es arroba Fabián Marquizio. Sí, es arroba Fabián Marquizio, yo soy medio menonita, con esas cosas donde... Son re originales. Bueno, pero yo soy arroba Pavo Biango también. Sí, sí, somos, nos ponemos las cosas originales, pero bueno, son muy lindos esos toques, porque además generalmente hacemos un encuentro después final, todas las actuaciones de Villa Azul además son con entrada gratuita, nunca se cobra, siempre es la idea que vayan todos los niños, y después siempre tenemos un encuentro en la zona o en la ciudad, una especie de charla, donde yo me encuentro con padres y hablamos, intercambiamos con la sociedad de padres, en Colonia va a ser a las 6 y media de la tarde, y en Flores va a ser a las 6 y media de la tarde también. Invito a todos los padres, amigos, educadores, a llegar e intercambiar opiniones sobre cómo mejorar, cómo hacer cosas. Fabián, un placer tenerte con nosotros y queremos escucharte. Por favor, un verdadero honor, tengo, te estoy dando la espalda toda la nota, perdón. Vamos a hacer juntos una canción que ensayamos, la venimos haciendo, y creo, ¿cuándo fue que empezó? En el 2010 empezamos a preparar este tema. Sí, el primer partido del Mundial de Uruguay. Exactamente, sí, sí, creo que nos juntamos, hicimos un asado, y ahí sacamos esta versión. Estaban tres veces por ser mal. Es una versión de Tengo la Luna, que es una canción que yo le compuse a mi compañera cuando a Antonio lo organizaron con autismo, está en el disco del cuarto. ¡Go! Si sientes que vas a caer, si cuesta mucho comprender, si la vida dobla la esquina y cada tarde es un amanecer. Aunque todo pierda su lugar, aunque nada vuelva a pasar, el destino marca el camino y en lo oscuro siempre va a estar. Y tengo la tarde que me vino a buscar, la noche para soñar, la alegría de que cada día el sol sale siempre en el mismo lugar. Y si busco una respuesta sé que nunca la voy a encontrar, prefiero seguir caminando que el camino me va a enseñar. Y tengo la luna que marca mi ruta, me sigue la luna desde la cuna, conmigo está y no preciso nada más. Si sientes que vas a caer, si cuesta mucho comprender, si la vida dobla la esquina y cada tarde es un amanecer. Aunque todo pierda su lugar, aunque nada vuelva a pasar, el destino marca el camino y en lo oscuro siempre va a estar. Y tengo la luna que marca mi ruta, me sigue la luna desde la cuna, conmigo está y no preciso nada más. Y tengo la luna que marca mi ruta, me sigue la luna desde la cuna. Yo tengo la luna, yo tengo la luna que marca mi ruta, me sigue la luna desde la cuna. Y tengo la luna que marca mi ruta, me sigue la luna desde la cuna, conmigo está y no preciso nada más.